Muy buenos días a todos, yo soy Yadir Esnova Salcedo, bienvenidos a esta edición de Centro en Español. Siempre feliz de poder contar con su sintonía. Con la primavera a la vuelta de la esquina, hoy les presentamos una gran historia. Les contamos sobre una organización sin fines de lucro que está donando vestidos de primavera para los bailes escolares y otras ocasiones de jóvenes. El proyecto Believe in Yourself, Cree en Ti, fue lanzado a principios del año pasado y provee vestidos de diseñadores nuevos a jóvenes de bajo ingreso en todo el país. Ellos también traen a mentores y oradores para que motiven a estas jóvenes y que lleguen a creer en ellas mismas. Esta semana llegamos a conversar con el fundador del proyecto Believe in Yourself, Sam Sisati. Él nos contó sobre el trabajo que han logrado hacer hasta el momento y cómo piensan llegar a su meta de donar unos 10,000 vestidos nuevos para finales de este año. Para más información sobre el proyecto Believe in Yourself, Cree en Ti, usted puede obtener un enlace directo a su página web. Visitando la nuestra, cbsboston.com diagonal centro y como cada semana, queremos recordarles que usted puede obtener más información de este y otros programas pasados. De hecho, usted puede ver ambas versiones de centro en inglés y en español. Si usted tiene tiempo, visite nuestro website ahora o regrese más luego para más de centro también. Queremos que usted conecte con nosotros en las redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram. Yo soy Yadir Esnova Salcedo. Les invito a dar un paso adelante para su mejoría. Hasta la próxima.